¡Suscríbete al canal! ¡Dios y gudo! En fin No voy a poder con el final Mira que el último capítulo me encantó Me dejó ¡Guau! Y ahora que acaba así Me va a dar muchísima pena En fin En el capítulo anterior Bueno, va a empezar Va a empezar en la televisión He empezado Bueno Antes de que sea el programa de televisión Se han venido a hacer un concierto Y anuncian que iba a haber Que van a participar en un concurso de AIDA Bueno, en una reunión de AIDA o algo así La cuestión es que ya lo sabían todos No es justo que su agencia Trata demasiado en comentarlo Y pues ya lo sabían todos Y claro, todos se quedaron en plan De qué hacemos ¿Se lo decimos? ¿O no se lo decimos? Se van besando Y se rayaron Sobre todo creo que fuera cabrón Habló Y de repente dice pues Todo decir Decir ¡Ah, no lo sabía! Iré, iré, iré Luego en privado Cham Cham sabe Que él se había filtrado la información Que la agencia Había tardado demasiado En publicarlo Y pues nada Conocemos a una nueva chica Que no creo que se llamaba Pero es del trabajo de panes De Eri Pío Sale todo champiado en la tele Bueno, sale Solo sale una foto Pensaba que iban a hablar Pero no, no, sale una foto Conocemos el pasado Un poquito más de reo En el cual nos dice Kumasa Que por cierto se le ve el ojo De que color son Y como son los ojos De Kumasa Nos dice que La que va Una de las que va a participar Que no creo que se llamaba ¿Yani? Creo que era Yani, creo Dice que ¿Cómo se llama? O sea, nos dice Kumasa De que ella era la antigua líder Del antiguo grupo Del Donde estaba Con lo cual tú te quedas En plan de ¿What? Es que ya decía yo Digo, nos han dado demasiada información Pues sí Pues es que es con reo Mientras haya Hacemos el programa de Maki Y después vuelve Maki te comida El audón Todo se queda en plan De ya lo sabíamos Que era audón Porque es lo que saben De ahí en su ciudad Solo Bueno Nada, Aya está mirando El video del grupo De esa De esto de reo De antiguo De cómo es la líder De ella De Ayani No sé si se llama Ayani Puede ser No me acuerdo Pues de esa Lo mira y dice Aya que son los mismos Que nosotros O que Hacen lo mismo que nosotros O casi igual que nosotros Y como es que no se han superado Y que recién han iniciado Porque dice que ellos Están en O sea en conciertos Y todo En Bueno En Tokio al menos O sea que ya van Más que Chamjam A otros lados Con lo cual Eso es un poco duro Bueno O sea Es un poco difícil Contra la competencia Sí Pero bueno Que más Que más Que más Que más Que más Bueno Vamos que reo Se empieza a rayar Con eso de la miembro El que le escribe Le dice Tengo ganas de verte Yo creo que más viene Una estrategia De la otra Porque le dice Le dice Ha pasado mucho tiempo Reo A ver si nos vemos En el festival Claro Y después en el programa Le dice Que la que más miedo Le da Es otra chica Que no es ella La que es otra chica De otro grupo Claro Reo En cierta manera Dice que ya se lo esperaba Pero que llegó Conclusión demasiado rápida Y tú dices En plan de Joder Algo anda mal aquí ya Bueno Mayna también estaba Deber Porque tenía Miedo De estar en un escenario Tan grande Que nunca había estado Pero Pero Motoy Le dice A Ipio Oye ¿Por qué no usas Tu cuenta El tuita Y empieza a tuitear Cositas ahí Interesantes De máquina Pues creo Como 37 razones Por las que Mayna Es increíble Y la mejor 37 37 37 O más Incluso Quien sabe Y intenté Buscar la cuenta Que lo puse En el comentario Aquí Pero bueno Ahora lo enseño En fin Así ha acabado El capítulo Se va a decir Que va a pasar El último capítulo Que el último capítulo Pone Se usa Audokan Aunque en verdad Se llama Osio Como el título Osio Audokan Osio Huaca Es que Curetara Sinu Básicamente Así se llama El capítulo Que conste Ahí En fin Para empezar Vemos aquí A Yuka Aya Que están Emocionadísimas Espérate Vamos a ponerlo en grande Vamos a ponerlo en grande Mejor Mejor en grande Que en chiquito Vale Finalmente Es el festival De bienvenida Y el festival De las aidos Edipio Imagina Entra en el lugar Con su determinación Quiero estar En el budokan Algún día Algún día Quiero ver la razón Para estar en el budokan Cuando cada pensamiento Se superpone Que nace allí Una superstar No Verdad No Hacen más Más confianza Por el grupo Vale A veces están viendo Aya y Yuka Pero están emocionados Están Wow Y Maki está en plan De En serio Aquí vamos a La antigua líder Del antiguo grupo De Reo Que es esta Vamos a Un arreo Un poco Yo creo que Como vas a se dar cuenta Pero vemos Un arreo En plan De Pensativa Distante No está concentrado Básicamente Está distraída Como un arreo Un poco Muy Un poco No Distraída Luego aquí Vemos a Aquí vemos A Motoy detrás Vemos a Maina Perdón Maina Vemos el Ipio Bueno Maina Parece que está tocando Chum Maina Esa roja Ojo Al detalle Esa roja Me imagino Que habrá Haber cogido Muchísima confianza Al ver A El Ipio Que por cierto La acabó Cuando Tuvo que hablar Con ella Para apoyarla Para el festival La acabó Lo que no podía Hablar bien Se trababa A veces Con las letras No sabemos Por qué Pero bueno Bueno Que vemos Una Maina Feliz Emocionada El último capítulo El último avance Perdón ¿Qué sucede? Estoy preparando Mi coroneto Para el episodio final Para el siguiente Para el festival Perdón Para el siguiente Es el episodio final Pues básicamente Comprueba El nombre del título Y eso es igual Budokan ¿Vale? ¿Qué consta? Oh pobrecito Muy cabrón Muy cabrón Este Para pobre El pío Tiene poca gente Bueno Una persona Y reina Si está Pero con reina Te apela Deja a pobre El pío Hombre con la hostia Vale Vemos aquí El festival Las manos De Sanja Apoyando No sé Quién será Maki No parece Vamos a empezar Se están preparando Los Shadows O sigue Maki La olla Que supuestamente Iban a preparar Ludón Que fue allá A comprar Que no sé Quién se le va a quedar Al final La esta chica Reo está impactada Y ya está No se nos muestra nada más Usamos las manos Una olla Y poca cosita más Bueno Aquí como puede ser Conocemos El antiguo grupo Bueno El antiguo líder El antiguo grupo De Reo Ay Se cabrea Porque Cree que pueden perder fans Y asumió muy bien La responsabilidad Eso es verdad Ya estuvo muy estrella En ese respecto Pobre Reo Que estaba sad Mina Al menos Se animó Eso es verdad Ahora Es increíble Que es Erippio por Mina Que increíble Es Erippio por Mina Con los tweets Que creo que lo he escrito mal Porque fue la noche Es que no estoy ni atento Ni si escribió O no Es que esa cuenta Pero no existe Es verdad Que ponía La cuenta De Erippio Era Mina Love Pero encontré Solo Mina Love Dos Y en plan El juego Es el último capítulo Y el más Es lo que puse ¿Sabes? ¿Sabes? Es el tiempo bonito Que alguien te conozca Y te dé el apoyo incondicional Ese mensaje De cómo cambiaste mi vida Al mismo tiempo De que cambié la tuya Para un bien Nunca Para un mal Es simplemente fantástico El crecimiento De Mina Como idol Es algo Que quiero seguir viendo O leyendo Si en ese caso Alguien se Digno traducir El resto del manga Lo harán Lo harán Pero sí Básicamente Básicamente Mina era como Reo Es que lo estamos viendo Vemos incluso Una escena del pasado En el que estaba En el antiguo grupo De Reo Y nada Vemos ahí A Reo Que era como Mina No había nadie Y era tímida Y todos estaban Con la central Con la rubia Claro Eri En ese momento Como es a la B Y pasa de ella En plan De hizo En plan Sol roja Y todo Siente pena Por ella Pero en plan De disimula Yo creo que Desde ahí Hubo un cierto interés Pero bueno Eso también Me hizo mucha gracia Siempre se encuentra Eri Vio con Aya Con Con Aya Másicamente Y se encuentra También con Yuka Y luego De que como Reo se siente celosa Porque fue a ver A la otra ¿Eso fue? Vamos Tierno No lo siguiente La terminación De la año La terminación De la más pequeña Bien Obviamente Aquí está Aquí está la escena Las chicas Emocionadas Para dar el último El anuncio Del festival Y la reacción De ellos Que ya lo sabían Que Reisa No esperé Que ella Fuera la que Empezara A motivarla Enseñando Para el festival Y darse a conocer Para lograr Llegar al Budo Can Y demostrar Que es capaz De a un Así que Como eso Todavía tiene Más cosas Por revelar Sobre su pasado Con los inicios De Reo Bueno Por ejemplo Aquí la vemos También en el centro De antiguo Grupo de Reo Perdón Me he equivocado Ahora Aquí vemos Parece que Reo No puedo olvidar De esa vez Yosemone Era fan De Mei Así que Hice fila Para Mei Solo esa vez Ojo Adentro Aquí la ve Y siente pena Por ella Sin importar Cuál le ha Se ha reado Ahora mismo Es que Si dio Un poco de pena En la escena Creo que Son iguales Son iguales Literalmente Iguales No hay indiferencia Bueno Las tijeras De De Yumeri Y de Maki Es que ya Sobrepasan Por cierto Me gusta esta imagen Está bastante bien Está Very nice Que ya tengo guardada En el móvil Por cierto Que más Vimos Muchas cosas Más No me acuerdo Es que hay muchísimas cosas Vale Esa escena No De Rulet De 4% Por si Preguntáis De De Oshigo Oudokan Si Ya hay En fin Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo Oshigo Oudokan Ha sido De lo mejor Porque Ha puesto Desde un punto De vista De como Los fans Apoyamos A las Idols O los Idols Pues nos han puesto De nuestra perspectiva Se han hecho un anime Exactamente Perfecto Para nosotros Para Que la gente Entienda Como son Como somos Para que me incluya También Que me encantan Como apoyamos Y como somos Con las aires El amor Que tenemos Por ellas Y que daríamos Todo por ellas O sea Increíble Ha estado bastante bien Representa este anime Me ha encantado Quería mucho vivir En la segunda temporada Ojalá Vivir en la segunda temporada Ha estado bastante bien La verdad Y Pues nada más Veremos Que va a pasar Yo Me voy a leer Si o si El manga De esto Si o si Me lo voy a leer Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo Ale Espero que os haya gustado Si va a Budokan Y nos vemos Adiós ¡Gracias!